Saludos, mi nombre es Jair David Palma Aguirre, soy recién egresado de la carrera de redes inteligentes y ciberseguridad en la Universidad Tecnológica de Tabasco y hoy estoy muy feliz y contento de haber terminado esta etapa de mi vida que es la carrera universitaria e invito a todos los jóvenes que están estudiando sus carreras a que no se rindan, si yo pude ustedes también, échenle todas las ganas que si se puede y espero verlos también graduados, gracias.